Sí, la verdad que ha sido una pena porque el equipo yo creo que ha hecho méritos para hacer algún gol. Es verdad que un balón parado nos ha condenado, pero bueno, como has dicho, es un sabor agridulce porque nos hemos clasificado para la Copa de la Reina, que es algo histórico para el club. Pero bueno, nosotros peleábamos y soñábamos por ese cuarto puesto, por adelantar al Granadilla, pero bueno, no ha podido ser y muy felices por haber certificado ya la Copa de la Reina. Sí, yo creo que sí. La verdad que, como te he dicho, el equipo ha hecho méritos para hacer un gol. Es verdad que ellas defienden muy bien, defienden con todas y han aprovechado muy bien sus armas, que es el balón parado y alguna contra que nos han hecho peligrosa. Pero bueno, el equipo viene de hacer un desgaste brutal en el campo del Madrid. Tenemos algunas bajas y bueno, hemos luchado y peleado con todo para llevarnos los tres puntos. Es verdad que no ha podido ser, pero bueno, nosotras cabeza arriba y a seguir. Sí, es verdad que el objetivo que se nos marcó al principio de temporada está conseguido, pero este equipo es muy ambicioso. Como he dicho antes, nosotras queríamos y ansiábamos esa cuarta plaza y vamos a pelear los dos partidos estos que quedan para quedar los mayores arriba de la tabla. Y bueno, ahora nos queda el Sporting de Huelva y el derbi, que lucharemos por conseguir los máximos puntos posibles. Sí, estuve un año allí en la temporada pasada y la verdad que fue una temporada muy buena para mí y para el club. Y bueno, les deseo lo mejor de aquí a la Copa de la Reina. ¡Gracias!